Me encanta que todo el mundo esté disfrutando lo grande No todos los días se celebra el nacimiento Del mejor entrenador de Lola Yo también me haré más fuerte Me entrenaré con Niyama hasta que llegue el día En que pueda ganar a Miyayo Luego te desafiaré para conseguir el título de campeón Pero eso ojalá ocurriese de verdad ¿Que no? Sería muy guay Pero no, no creo Nah, me lo volveré a encontrar a lo mejor si hay postgame Pero no, no creo que... Depende, si la cosa funciona con que me voy a sentar Y van a aparecer entrenadores, sí Pero si la cosa va a ser... no sé Sería genial, pero no sé si Game Freak estaba preparado para ese cambio aún El título de campeón ¡Ah, tú no le ganas a nadie, gilipollas! Rangu ¿Quiere decir campeón? Vamos, presentales a todos tus compañeros Pokémon Tus más fieles compañeros que han estado siempre contigo A las duras y a las maduras Durante tu periplo por las islas Eso es mi equipo exactamente Me gustaría que saliesen Y verlos a todos ahí, ¿verdad? Sería muy guay, igual que están estos ¿Por qué no? ¡Venga, sácalos! Sería muy guay Esa escena me encantaría Sería épica ¡No distraiganlo! La quebriría más que vosotros ¡Sácalos! ¡Venga! ¡Ay! No lo vimos Pero aún así ocurrió Es épico igual ¡Oh! ¡Se la ha sacado! ¡Dios mío! ¡Qué grande la tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! Al final no fueron las bols las que saqué Sino las bolas, vale ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guay! Aunque gracias a ti me lo he pasado muy bien Gracias He estado esperando para dártelas Esperando a que despertaras ¿Qué pasa? No te avergüences No, no me avergüenzo Senpai ¿Qué dices? ¿Qué pasará contigo ahora? Como ya te he dicho Tus datos se han dispersado Ni siquiera yo puedo reunirlos ahora Podrías vagar para aquí En tu estado semipermanente ¡Ah, qué bien! Un destino peor que la muerte Guay Es verdad Podrías venirte al mundo digital ¿Qué te parece la idea? Yo estoy a punto de estar ocupadísimo Los ITERS han sido reformateados por Idrasil Revertidos a un estado inofensivo Pero apenas conocemos nada De su auténtica naturaleza Bueno, escaneaban datos ¿Podríamos usar a los ITERS Para escanear y buscar mis datos? Supongo que su idea principal Está en una dimensión superior Que solo Idrasil puede detectar Quiero confirmar esta teoría Sea como sea ¿Qué te parece? Ya tienes experiencia En este tipo de trabajos, ¿no? ¿Te gustaría venir conmigo Y ser mi ayudante una vez más? Bueno Pues Diría que Feels nice Era broma No hace falta que pongas Esa cara tan seria Tan solo quería tomarte el pelo un poquito Me he dejado influenciar mucho Por vosotros los humanos Pero Por eso entiendo lo que haces Quieres ayudar a tus amigos Yo también pienso lo mismo Y no solo yo Mira y verás Hay más Digimon ayudando Oh, mira Oh, son mi... Oh, hostia Ah, mierda Oh, mierda Oh, me ha dado duro, eh Hostia Me ha dado... Uh Casi he llorado Se me han empañado los ojos super fuerte Me cago en la hostia Fuera de coñas, eh Me ha pillado totalmente desprevenido Oh, wow He estado en nada He estado en nada De que me caiga el puto Lagrimon No me lo esperaba No, no me lo esperaba Me han jodido Wow Wow Me has pillado juego O sea No me sentí así Desde que vi a A mi... A mi equipo Pokémon En el... En el hall de la fama Por primera vez, eh Wow Me ha dado fuerte Aún no se me ha pasado Ves Pues de la misma manera Que he sido influenciado Por tu forma de ser Tus compañeros Digimon También lo fueron Y no solo algunos